Saludos Bueno, por primera vez desde hace ya más de una década, una mujer consiguió vencer en una de las bastantes etapas de un rally Dakar. Con 29 años de edad, la española Cristina Gutiérrez siguió el camino que dejó Jutta Klinschmidt en el año 1005 después de lograr su primer triunfo en la etapa 1 de la carrera. En la categoría vehículos ligeros. Bueno, sin lugar a duda, Red Bull deben estar bastante contentos porque la decisión de contratar a esta señorita española para su Red Bull Off-Road Junior Team se vio recompensada a las primeras de cambio con una sorprendente y merecida victoria al volante de su máquina OT3 del equipo Overdrive. Bueno, a pesar de tener que adaptarse a un nuevo automóvil, algo siempre complicado. La joven piloto Cristina Gutiérrez junto con su navegante François Casalet demostraron desde los primeros metros que iban a por todas y a pesar de que el debutante Chris Meek estuvo al frente de la clasificación durante la primera parte de esta etapa. Un problema mecánico en su máquina lo dejó fuera de la batalla cerca de los 200 kilómetros de recorrido. Luego de este resultado, esta chica española domina la clasificación general de su categoría con un tiempo de 3.48.38. Un crono casi dos minutos por delante de su perseguidor. Eso sí, aún quedan muchas etapas en esta versión 2021 del Rally Dakar y esto solo fue el principio, aunque por otra parte esta victoria ya queda para la historia porque ya se tiene que remontarse hasta 2005 para recordar el último triunfo de una chica en una etapa del Rally Dakar a manos de Utah. Bueno, luego de terminar la etapa, la corredora española hizo un pequeño balance de su primera victoria en una etapa del Rally Dakar. Ha sido una gran etapa extraña con muchos accidentes sobre la mitad de la etapa que me han hecho perder un poco de tiempo, pero para mí es un gran día. Y esto fue lo que dijo para finalizar esta niña española llamada Cristina Gutiérrez, como yo ya lo dije, para terminar. No tenía la intención de ganar, ha sido una sorpresa para los dos lograrlo, pero quedan muchos días por delante, hay que mantener los pies en el suelo y seguir hacia adelante. Es un orgullo que Utah, que fue mi primera profesora, me diga que está muy contenta por mí. Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.